No, no, no Vale Sí, a poder ser Creo que ese no es el nuestro Fuck Vale Toma No Pues están por todos lados ¡Fuck! Fuck Vale ¿Cada uno? Ah Coño ¡Alto al fuego, guerrillero! ¡Bajaré por ti! ¡Ay, mierda! ¿Y el doctor? ¡Muerto! ¡Es una maldita tragedia! ¡La diosa de la victoria nos favoreció hoy! ¡Disfrútenlo, guerrilleros! ¡Porque mañana favorecerá a alguien más! ¿Nunca escucharon a Pedro Torrero? Esta generación está perdida. ¿Nunca deja de hablar? ¡No! ¡Talia! ¡Mi hijo! Creí que morirías. ¡Ay, coño, no! ¡El doctor! ¡Muerto! El siguiente es Castillo. Suenas... ...diferente. Es la primera vez que oyes mi voz, mija. ¿Significa que vendrás conmigo, Esperanza? Lucharé por ti. Le pondré una maldita bala en el cráneo a Castillo por ti. Pero no creas que te voy a dejar en paz. Es fácil hablar de familia y equidad cuando no gobiernas un país. Pero cuando tu revolución termine, la mía ni siquiera habrá comenzado. Anótenlo en el registro. ¡Bicho! Sí, capitana... Reina Clara. Digo, jefa, me llamo Paz. Paz. Creo que Radio Libertad quiere conocer a nuestro nuevo comandante. ¡Manos a la obra! ¿Le dirás a la gente que Libertad fue idea mía? ¡Coño! Nunca vas a dejar eso. Ya. Odio esta maldita música. No es Pedro Torrero. Exacto, Dani. La revolución vendrá. Mi pueblo no aguanta más. Ay, con la Yara unida, mis hermanos. Que aquí venimos para luchar. Vale, faltan las leyendas del 74. ¿64? No me acuerdo. Y darle caza al león. Verdaderos Yaranos. Estos terroristas son una plaga. No tienen una visión para Yara. Ellos solo quieren caos. Ellos... Ellos... Diego. Sí, papá. Ellos solo quieren caos. Está mal. ¿Qué usaste esa frase? ¿La abriste? Sí, señor presidente. Buena cada hora, señor presidente. Hola, fascista. Reconozco esa voz. ¿Te gustó mi obsequio? Lo mataste. Vaya sorpresa terrorista. Y lo que descubrimos nos ayudó a secuestrar 10 cargamentos de tu precioso viviro. Déjame preguntarte algo, señorita García. Cuando esté muerto, Yara arden llamas. ¿Qué piensas ese? Bailar y... Canciones en la fogata. Venga. ¿Quién te dijo, fascista? ¡Llámame señor presidente! Enciende la cámara. Estoy listo. Papá. ¿Qué? Arriba. Grabando, señor presidente. Es con gran pesar que debo anunciar la muerte de un verdadero héroe del paraíso, el doctor Edgar Reyes. No solo fue la mente brillante detrás de Viviro, sino un muy querido amigo. Ok. ¿Qué? Vale Es muy posible Que la enfermedad Que tenga justamente Anton Sea El propio cáncer El propio cáncer Vale ¿Dónde coño he salido? ¿Dónde coño he salido? Por aquí Vale Es hora de dar un paseo Aquí tienes tu auto Vine en cuanto pude Es que Si no los mato Tardo la vida En entrar en el puto coche Tío Es horrible Vale 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 Tardo la vida Tardo la vida Tardo la vida Vale. El 67. No he dado ni una. Oye, Clara. Estoy cerca del este. Y la historia se repite. ¿De qué hablas? Esta es la tierra donde nacen las leyendas. La revolución del 67 comenzó en el este. El Tigre, Loki Mama, Lorenzo y Lobo encabezaron a los guerrilleros que derrocaron a Gabriel, el padre de Antón. Libertad está llevando a Yara al punto de partida. ¿Y saben que les daré buenas noticias? Tigre está muy, muy emocionado. Lo juro. ¿Hola? ¿Ygre? Así es. Debe ser ese chiquillo que Clara mencionó. El elegido de libertad. No soy un chiquillo. Claro que no. Eres bebé tigre. Y no te preocupes. La seguridad es que no termines como uno de los trofeos de Benítez. ¿Quién es Benítez? La jefa de la Marina de Castillo. Una verdadera bestia, Mariana. Cuelga a los traidores como peces para que todos en el este los vean. Bueno, tigre. Por lo pronto el primer puesto de control ya está eliminado. De nada. Trabajo rápido. ¿Tuviste una noche larga? Anoche hubo ron con refresco por todas partes, bebé tigre. Pero sin refresco. Te entiendo. Te enviaré algunas fotos. Te servirán para encontrarnos. ¿Esa roca parece un cangrejo? Sí. Llámame cuando llegues. Y no olvides traer ganchos. Los vas a necesitar. Bien, ahora sube a nuestra montaña. Ya queremos conocerte, bebé tigre. Tigre. Esto es uno de los puestos de control en la frontera del este y Valle de Oro. ¡Ve al sur, Danny! ¿Me estás acercando? ¿Este puesto de control es importante? Es un puesto de control. ¿Quieres acabar con algunos soldados? ¡Seguro hay varios ahí! ¡Así! ¡Hasta la próxima! Clara, adivina que él acaba de descubrir dónde se produce todo el café de Yara. No es broma, Danny. Allá es donde el ejército obliga a los agricultores a entregar sus cosechas o a trabajar. ¡Hostia! Castillo se hace rico con las ganancias y la gente se muere de hambre. ¿Quieres detenerlo? Toma el combustible que alimenta la fábrica. Y ya que estás ahí, acaba con la fábrica. Tigre, estoy en la roca del cangrejo. Qué artístico. Lorenzo es el artista. Y los guerrilleros somos como los cangrejos. ¿Con caparazones duros y pinzas? Luchan desde la selva para dar a luz en el océano. Nosotros luchamos desde el océano y le dimos vida a la revolución. Sí, ya veo. Sigue el sendero hacia la montaña. Es muy fácil. Los guerrilleros avanzan con paso firme, como las cabras. ¿Cabras? ¿No dijiste que éramos como cangrejos? Bueno, en el caso. Sigue el camino. ¿Qué conseguiste? Van a caer suministros del cielo, Dani. La entrega a ERE está en camino y la queremos. Llega ahí primero y reclámala antes de que el ejército lo haga. Te lo agradezco. Vale. Parece la cascada de la fotografía del tigre. Necesito llegar ahí. Tigre. Estoy en la cascada de la foto. La tomaron tras una batalla sangrienta. Valió la pena ocultarse por tres días cuando un perro de los caidistas aterrizó justo a nuestra zona de matanza. La planificación y la paciencia son las mejores amigas de los guerrilleros. Así como un puñado de granadas. La cascada se volvió roja ese día. Ya sabes, fue por toda la sangre. Era de los soldados que matamos. Porque eran demasiados. Sí, ya entendí. Ah. Cabras. Malditas presumidas. Demasiados. Vale. No, 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 no. No, no, no. No me acostumbro a este. A esto. Vale. Ahora sí. No. O sí. Bebé tigre. Ese camino se volvió famoso para los turistas. Después de la guerra. Visitaban nuestro campamento. Dejaban sus mierdas por todas partes. Nos tomaban fotos como si fuéramos animales de zoológico. Así que creo que encendimos algo de dinamita. Así que... Entonces tendré que despejarlo por accidente. Exacto. Me encanta. Joder. Para hablar con esta gente no sé. Pero para llegar al camino... Una tortura, ¿eh? Una tortura muy bonita. Eso sí. Ahora corre antes de crear un incendio que me va a joder. ¡Ay! La cabrita. Puedes desaparecer aquí arriba. Podría cegar a un ejército. ¿Cómo puede el aire ser tenso y volviano al mismo? Cuidado abajo. Vale.